vamos fíjate el pargo primer pargo que pillo por aquí he lanzado para intentar pillar la aguja será que será que será tu mía que doradita es dentón, es dentón, dentones les flipan los a los jigs para un dentón tenía que funcionar muy bien vamos, vámonos, vámonos vamos, vamos vamos voy el tamaño ahí se va para el fondo vamos, vamos vamos